Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa El día de hoy continuaremos con la experiencia de aprendizaje que se llama Mate jugando en casa y es por supuesto sobre las matemáticas ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Hola niños y niñas! Estoy guau, guau, feliz porque esta semana está súper divertida ¡Sí, camote! Vamos a repasar todo lo que hemos hecho en esta primera semana de Mate jugando en casa ¡Guau, sí! El lunes, el lunes creamos un organizador para la semana y aprendimos que las cosas tienen un orden antes y después ¡Guau! Es verdad Y el segundo día acompañamos a Sammy y a la gallina para recoger y ordenar la ropa y jugamos a... ¿Cómo te dice? Y el miércoles descubrimos cómo usamos las matemáticas todos los días cuando agrupamos las frutas, las verduras y las ordenamos para encontrarlas más fácilmente ¡Guau, guau, sí! Y ayer, Sammy Sammy preparó un riquísimo pan de zapallo con su papá y jugamos ¡Zapallo Loco! ¡Yay! ¡Guau, guau! ¡Ay, qué divertido, qué divertido! Ya quiero descubrir qué haremos hoy Hoy aprenderemos a contar y a entregarle a cada persona lo que le toca haciendo cosas de la casa ¿Quieres saber cómo, camote? ¡Cómo, Denise! ¡Escuchemos todos juntos! Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¡Sammy! ¡Sammy, ¿dónde estás? Mamá, ¿qué pasó? ¡Ay, Sammy! Hoy es el cumpleaños de tu papá Como todos los años tenemos que festejarlo con un almuerzo especial ¿Y por qué me llamabas? Ah, te llamaba porque en esta casa todos participamos para organizar la fiesta ¿Y yo cómo ayudo? Tú ya tienes cinco años y puedes hacer algunas cosas ¿Qué te parece si te encargas de poner la mesa colocar los platos y cucharas para toda la familia? Vamos a comer una riquísima sopa ¡Ya! Está bien, mamá pero... ¡Mami! ¡Mami! ¡No te vayas! ¡Ay! ¿Y quién me va a ayudar a mí? ¡Ay! Mi mamita está muy apudrada y ni siquiera me escuchó ¿Y ahora? ¡Cocó! ¡Gallinita! ¿Tú puedes ayudarme? ¡Cocó! ¡Por supuesto! ¡Cocó! ¿Por dónde empezamos, gallinita Coco? ¡Cocó! Pues primero tenemos que saber ¿Cuántos van a estar en el almuerzo? Esa pregunta ni se pregunta, gallinita toda mi familia ¡Cocó! Está bien pero tenemos que contarlos para saber cuántos platos y cucharas vamos a necesitar Dime cuántos son ¡Cocó! A ver déjame ver contaré con mis dedos mi papá uno mi mamá dos mi abuelita tres mi hermano cuatro y yo cinco ¡Muy bien, Sammy! Son cinco invitados para el almuerzo entonces ¿Cuántos platos y cucharas necesitamos? déjame contar otra vez para no equivocarme mira puedes usar estos maicitos así cuento yo cada maicito es una persona entonces A ver tenemos tenemos un maicito por mi papá un maicito por mi mamá otro por mi hermano Wilder otro por la abuelita y otro por mí y ahora Sammy cuenta todos los maicitos uno dos tres cuatro y cinco son cinco ¡Cocó! Gracias gallinita eres genial y ahora me toca poner los platos una por cada persona a ver ¡Cocó! yo cuento un plato un plato para papá ¡Cocó! ¡Dos! otro plato para mi mamita ¡Tres! un plato para mi abuelita ¡Cocó! ¡Cuatro! y Wilder también tiene un plato ¡Cocó! ¡Cinco! y el último plato para mí todos tenemos un plato ¡Cocó! ¡Muy bien! ¡Sammy! ¡Ahí! ¡Ahí viene tu mamá Sammy! Así que yo me quedo ¡Cocó! ¡Calladita! ¡Shh! ¿Sammy? ¡Sammy! ¿Has puesto toda la mesa? ¡Sí mami! Me ayudó mi gallinita ¡Ay! ¡Sammy! ¡Qué chistosa eres! ¡Ya está lista la comida! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Huele riquísimo! Papá, mamá, adulto, cuidador toma un lápiz y un papel y apunta algunas preguntas para que converses con los niños después del programa ¿Por qué estaban preparando un almuerzo especial? ¿Cuál era la tarea que tenía que realizar Sammy? ¿Qué personas estarían en el almuerzo? ¿Cuántas cucharas y platos le correspondía a cada persona? Llegó el momento Aprendemos Cada Día Recuerden que este es un programa para educación inicial ¡A mí me encantan las fiestas, Denise! ¡Como la del papá de Sammy! ¡A mí también, Camote! ¿Y recuerdas cómo la gallina de Sammy le ayudó a repartir los platos y cucharas para la sopa de trigo especial? ¿Cómo lo hicieron? Primero contaron cuántas personas iban a participar y claro había cinco uno para la mamá otro para el papá otro para la abuelita otro para Wilder y otro para Sammy Muy bien, Camote ¿Y qué más hicieron? ¿Qué es ese sonido, Camote? ¿Fue tu barriga? Sí, Denise mi estómago está pidiendo a gritos por un purecito de Camote es que tengo hambre No te preocupes, Camote justo hoy traje unas yuguitas ancochadas para compartir sé que a ti te gustan mucho ¡Sí, Denise! ¡Me las comeré toditas! No, Camote son para los dos yo también quiero comer yuguitas Oh, no no son no son para mí por favor por favor por favor sí Camote, Camote no me gruñas tienes que aprender a compartir Ya, bueno sí, está bien está bien tienes razón, Denise ¿y cómo y cómo compartimos las yuguitas? Primero tenemos que contar cuántas hay yo las colocaré en el tazón y juntos contamos fuerte para que todos nos escuchen cuenten con nosotros en sus casas Una yuguita dos yuguitas tres yuguitas cuatro yuguitas cinco yuguitas y seis yuguitas Tenemos seis yuguitas ancochadas, amiguitos ¡Ay, ya no aguanto más! ¡Denis, Denis! ¿Te puedo dar una yuguita? ¿Y yo me quedo con todas las demás? Es que tengo mucha hambre por favor, por favor No, Camotito querido yo también tengo hambre ¿Qué te parece si repartimos una para ti y otra para mí? Y así hasta que ya no quede ninguna ¿Listo? Ya, ya bueno, bueno ya está bien, Denis Una yuguita para Camote y otra para Denis Una para Camote y otra para Denis Una para Camote y otra para Denis A ver vamos a contar ¿Cuántas tiene cada uno? A ver yo tengo tres yo tengo tres, Denis Y yo también tengo tres, Camote Ya, 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 ya ¿Ya puedo comer? ¿Ya puedo comer? Sí, Camote ya puedes comer A mover el cuerpo Y ahora niños y niñas tenemos una canción muy especial para cerrar esta semana Hemos preparado una linda rima sonora para ustedes con ritmos de la cultura afroperuana ¿Están listos? Aquí va Hoy les quiero contar algo divertido que descubrí cuando me puse a observar todo lo que pasa en mi hogar En casa somos muchos por eso me gusta contar Veo una mamá y un primo ¿Y quiénes viven contigo? Cuando estoy cerca te doy un besito Cuando me voy de lejos te digo adiós Luisa, mi hermana es más alta que Pedro y yo un poco más bajo que los dos Arriba viven los pájaros Abajo duermen los escarabajos Cuando estoy dentro de casa estoy calientito Cuando estoy fuera la comida hace mucho frío ¿Ves? Esto te quería mostrar Las matemáticas por donde quiera están Son divertidas y podemos jugar ¿Y tú? ¿Dónde las encontrarás? En el programa de hoy hemos aprendido de matemáticas Al contar y a darle cada uno lo que le toca en la casa Por ejemplo, cuando ponemos la mesa Papá, mamá o adulto que acompañas al niño Después del programa te invitamos a que encuentres situaciones cotidianas Donde puedan practicar estas nociones matemáticas de contar Y de darle a cada uno lo que le corresponde Para ello, puedes preparar con tu niño una limonada Aprovecha esta situación para ir contando ¿Cuántos limones usarán? ¿Cuántas cucharadas de azúcar? ¿Cuántos vasos se necesitan para que toda la familia pueda tomar limonada? Luego, acompaña a tu niño para que le reparta a cada uno un vaso con limonada Luego de ello, pregúntale a tu niño ¿Qué le pareció esta experiencia? Que te cuente qué es lo que hizo Si puedes, graba su respuesta O escríbelas en una hoja Y colócala en el folder de sus trabajos Para el día lunes continuaremos con mate jugando en casa Y necesitaremos los siguientes ingredientes para hacer masilla Toma nota Harina Goma líquida Y agua También puede ser plastilina o arcilla Lo repito por si no pudiste notar Harina Goma líquida Y agua También puede ser plastilina o arcilla Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Nacional Y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero